Sha Wu a mí me interesa mucho porque, para empezar, Yashan que es la primera vez que muestra a China desde otra perspectiva. Esto fue una de las cosas que a él le trajo, con sus primeros films obviamente, bastantes problemas con el país. Pero lo principal para mí es la forma que él tiene de trabajar con los actores. Él logra una poética muy interesante utilizando estos elementos y eso es justamente lo que a mí me ha llamado más la atención y lo que de alguna forma tiene relación con mi trabajo.